¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Mesa de Redacción. Hoy estamos desde Silverio, desde el Café Silverio, que está aquí en Jardines de la Hacienda, un lugar en donde frecuentamos mucho, de repente para hacer juntas, inclusive sobre temas de aquí en la redacción. Y hoy decidimos echarnos una vuelta para acá, echarnos un café y trasladarnos a nuestra mesa de redacción a este café, tomarnos algo de desayunar y compartir con ustedes lo que ha sido, después del proceso electoral, para nosotros una parte importante de lo que será ya el reinicio, sin duda alguna, de la información en este Nuevo México que estamos viendo y que veremos a partir del 1 de diciembre. Rosalba de Lía, nuestra directora editorial. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rafa, muy buenos días, buenos días a quienes nos acompañan, pues sí, como tú dices, después de este proceso electoral, ya listos para empezar a los nuevos gobiernos a que lleguen y bueno, el 1 de diciembre, obviamente, el gobierno federal. Así es, Adrián Quino, nuestro jefe de información de ADN Informativo, ¿cómo estás, Adrián? Rafa, muy bien, gracias, buenos días, Rosalba igual. Y pues sí, ya terminamos Fiebre Mundialista también, vamos a ver como queríamos. Terminamos con este proceso electoral que nos deja un nuevo tablero político y antes de que empiecen estos nuevos gobiernos, pues también nos echaremos temporada de informes, ayuntamientos se están preparando para llegar a la administración, para anunciar sus logros en estos tres años y algunos los que podrán continuar, pues seguir agachando en ese sentido. Y la nueva serie de Luis Miguel, que dicen que a ver si sí o si no, pero bueno, ya sí, ya sí. Bueno, pues vamos a empezar, si nos lo permiten. Hay varios temas, pero me parece que uno, sin duda alguna, es cómo queda la votación después del 1 de julio en Querétaro, cómo Querétaro, me da la impresión, se convierte en una ínsula diferente en ciertos aspectos al resto de la república y cómo habrá de cogobernar hoy Querétaro con un país en donde Andrés Manuel López Obrador es prácticamente el rey, con una Cámara de Diputados a su favor, con un Senado a su favor, con gobernadores de Morena por primera ocasión, con un nivel de aceptación al arranque, nunca ha visto el 53% de la votación. Pues me parece que hoy, pues habrá que ver dónde nos vamos a quedar este Querétaro, que por el momento sigue con una mayoría, aunque no calificada, pero una mayoría, sí, del PAN en el Congreso local, con diputados federales que sí entraron del PAN, con un senador, con dos senadores de Acción Nacional. Me parece que al final Querétaro sí sigue siendo una ínsula, aunque muy apretada, pero diferente al resto del país. ¿Cómo venimos a Querétaro? Pues sí, Rafa, yo creo que en la parte federal, como dices, la gran oportunidad o el gran riesgo es que Andrés Manuel no van a tener contrapesos en el Congreso. Todos están con él, la mayoría está con él, entonces él va a poder tener muchas decisiones que a lo mejor en algunos otros gobiernos, cuando se creía que había una oposición fuerte, pues no se lograban, ¿no? Pero ahora él tiene mayoría en el Congreso federal, entonces, bueno, podrá tener mucha oportunidad, pero pues también mucho riesgo, ¿no? Que no haya esos, insisto, esos contrapesos. Y en Querétaro, como dices, pues no le fue tan fácil, pero llegó, el PAN se conserva, y yo creo que en esta parte, y lo comentábamos desde antes de la elección, ahora toca a todos acomodarse y comenzar a ver cómo van a trabajar con este, pues también con las nuevas disposiciones que vengan a nivel federal, ¿no? Que ya empezó a hacer algunos anuncios. A mí también, me regreso un poco, el tema federal me parece también que el riesgo es que hay una gran expectativa y pues en Querétaro, pues se darán, parece que las cosas con tranquilidad, nada más estarán ahorita entregando a los gobiernos. Sí hay un nuevo mapa, porque bueno, el que fue el gran perdedor, y lo dijimos desde ese día, fue el PRI. El PRI no ganó ninguna. El PRI no ganó ninguna. Es aquí el Montes, ¿no? Ah, no, pero soy nacional. Nacional, naturas, ninguna, ya tenía algunas, las pierde. A Querétaro, solamente tienes aquí el Montes. Querétaro, si me permites, gobiernos azules, en total son 11, con fuego de panistas completamente 4, PAN-PRD, no hubo coalición, pero se fueron en candidatura común, son 3, y PAN-PRD con Movimiento Ciudadano son 4. Tres gobiernos de PRI-VERDE, que serían la sierra, se van relegados hasta donde, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles. Tres, un gobierno de Nueva Alianza, un gobierno de Morena, PES y PT, y dos gobiernos independientes. Algunos con un pasado partidista, como Toño Mejía, pero terminan siendo independientes. A mí lo que me llama mucho la atención es que en estos tres años, la aplanadora, o bueno, los resultados que se habían dado hace tres años, había sido muy holgado, y la mayoría de los ayuntamientos eran para el PAN. La sierra se había pintado de azul, y esa era una zona siempre muy priista. No lo aguantan los alcaldes, el gobernador había invertido mucho, porque ha metido muchos proyectos, a Jalpan lo está impulsando para que siga siendo Pueblo Mágico, vino el titular de Turismo de la Madrid ahí, se han estado haciendo los proyectos de caminos rurales, ha habido inversión, ha habido entrega de programas, acciones, sin embargo la gente votó por Trico Colón en tres de estos cinco municipios importantes de la sierra. Es un llamado de atención también, creo yo, para Acción Nacional, que sin embargo, va a tener una mayoría con los alcaldes, y una mayoría, casi mayoría simple, con las diputaciones, se queda con doce, con once, doce, doce, una más y ya podría pasar todas las iniciativas que quisiera, pero habrá que haber mini negociación. La pregunta es con quién va a negociar ahí, va a ser interesante, si los pluris se van a sumar a la negociación, porque van a traer cuatro diputados de Morena. Siete con los pluris. Siete con los pluris. Entonces, al final de cuentas, sí va a ser un contrapeso, y habrá a ver con quién salían los chiquitos, que van a ser los que definan, al final de cuentas, muchas de las votaciones en contra o a favor de las propuestas que haga el gobernador del estado, va a ser interesante ver cómo se mueven. Y me parece que lo que hay que resaltar es que al final del día, sí, Querétaro se resistió a la oleada de Morena a nivel nacional, junto con Guanajuato, se quedan ahí un poco en el tema, pero lo interesante, lo platicamos en el último programa, antes de la procesa electoral, como lo anticipábamos, Gilberto Herrera pasa, pero en una jugada que no nos esperábamos. Que ya no va al Senado. Que dice mi mamá que siempre no va al Senado, que López Obrador lo llama en este nuevo formato de coordinadores estatales con un superpoder, que a mí me parece que todavía no está la última palabra dicha, porque hay muchas discusiones sobre si legalmente pueden funcionar o no pueden funcionar, o cómo van a operar, pero lo que sí queda claro es que hoy López Obrador le da un impulso muy importante a Gilberto Herrera, la comunidad, me parece política y social, lo ha recibido bien el hecho de que Gilberto, yo no he visto críticas en su contra a Gilberto. Resistencia un poco, pero no criticas. No, pero no criticas de parte de la sociedad, o sea, no lo acusan de ser algo, o sea, realmente me parece que se aceptó bien, y yo creo que ahí vamos a tener un enfrentamiento que ya se inició cuando el gobernador le manda a decir que él no tiene por qué andar a buscar, pero es el gobernador. Brudeza innecesaria. Y Gilberto muy mesuradamente no ha costado, ¿no? De hecho, no ha dado entrevistas. Yo creo que al final del día el gobernador tiene razón en una cosa, todavía no hay nada, no hay claridad, como tú dices, habrá que llegar, tienes que llegar Andrés Manuel, tiene que cambiarse una estructura de gobierno para que modificar leyes, para que Gilberto Herrera pueda ser el supercoordinador de Querétaro, ¿no? De estas delegaciones. Pero me parece que el gobernador, pues también de esto, pues se adelantó, ¿no? Para que le dice, yo no te voy a buscar, yo soy el gobernador, y pues sí, pero en dónde entonces, si esto se da, en dónde tendría que negociar el dinero para Querétaro, pues con Gilberto, ¿no? Entonces sí me parece que es un enfrentamiento innecesario. En una realidad donde también, perdón, nada más rapidísimo, es importante la partición de recursos federales. No pueden hacer mil cosas sin ese dinero, entonces, no, sí fue un poco desactivado. Y además, obviamente, sale el gobernador, sale el dirigente del PAN, lo que están todos a detener al gobernador, pero pues de qué lo defienden si todavía ni siquiera está hecho, ¿no? Además, Gilberto, no hizo ningún pronunciamiento. Y eso fue una pregunta de los reporteros que le dijeron, oye, el gobernador se va a reunir. Yo creo que lo más cortés hubiera sido, pues ahora que entre, ¿no? Este, platicamos, pues obviamente... Bueno, además el gobernador se reunió con los candidatos electos, ¿no? Entonces en este proceso también debería de... Los de oposición. Entonces debería de haberse reunido también, ¿no? En su momento con Gilberto Carrera como senador electo, pero pues tampoco se dio. Yo creo que estoy esperando a que todo ya esté definido. Pero constancias algunos ya tienen, pluris faltarán, esta parte de si hay el cambio o no, a que inicie este periodo legislativo a partir de septiembre. ¿Septiembre? Nuevo periodo. Primero de septiembre, ¿no? Primero de septiembre. Primero de septiembre. Y ya se sentará a hablar. Ah, federal. El federal. Sí, el federal, el federal. Se sentará a hablar con ellos. Juan José Jiménez Yañez, el suplente, pasado prista, una situación que había pasado en una legislatura local con José Luis Aguilera, ¿no? Un tema de discusión de bullying. Pero además fue... ¿Por eso se le recuerda? Por eso se le recuerda. Pero además es un diputado mediocre. O sea, fue un diputado mediocre, fue un diputado oscuro. A mí sí me preocupa estar a veces en roles en donde... Bueno, nada más para que nos demos una idea. Alejandro Encinas, que va a ser subsecretario de gobierno. ¿Saben quién es su... Suplente. ¿Su suplente? La actriz Jesúsa Rodríguez. Ah, cierto, sí. O sea, a Jesúsa Rodríguez, que yo le tengo un gran respeto, porque es una mujer que ha sido crítica del sistema y todo el rollo. Pero ahora va a ser senadora de la República. No. No, bueno, es que ahora vamos a tener unos personajes en el cómic. Ahora sí va a ser un show. Por cierto, que ayer... Más que antes. Ya que hablamos de esos perfiles, por cierto, que ayer detuvieron, no sé, o sea, por ahí realizó un video del Yanis, o ¿cómo se llama el diputado este de San Luis Potosí? Este... que tiene un pasado así medio de... este... ¿cómo se llama? No, no, pero el viejo, ¿no? El viejo. No, 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 no. Estaba viendo la información que, bueno, supuestamente que se agarró, lo detuvieron, y se hizo desde palabras con los policías y... y les dijo mediocres y los insultó y no sé qué. Los insultó. Entonces, este, digo, si esos son los representantes populares que vamos a tener, gracias a Morena, ¿no? A la ola de Morena. No recuerdo si era diputada, senadora, una igual de Morena en Baja California, ¿no? Sí, la que ese día, la de que el día de la elección salió borrachísima. Borrachísima, con la botella. No, pues no te digo, ahora sí tendremos personajes, ya de por sí, políticos, con los políticos eran shows en el Congreso, ahora habrá que ver cómo va a estar, pues cómo se va a dar el trabajo legislativo, ¿no? Y bueno, que sí es un gran riesgo, pero pues ya está ahí. Sí, pero para López Obrador, qué bueno, ¿no? Sí, porque va a ser... Porque vosotros van a votar en España, van a votar por aquí, van a votar. Me regreso a lo que dije al principio, es una gran oportunidad, pero puede ser un gran riesgo, porque ni siquiera le van a cuestionar nada, ¿no? Está bien que sean de su partido y que tengan que apoyar lo que proponga, pero no va a haber ni discusión, porque teniendo una mayoría, los demás van a tener... No se van a sumar, pero van a aprobar las cosas, lo que mande Andrés Manuel, sin problema. Y nada más, como un pequeño dato, ahí estaba checando, son 19 congresos en el Estado donde la mayoría la tiene moderna. Cuando una reforma constitucional... ¿19? ¿Cómo 19? Pues ahorita con renovaciones, según lo que yo estaba viendo, serían 19. Una reforma constitucional tiene que pasar con dos terceras partes. Ya, ya, ya. 24, me faltarían cuatro estados que pudiera conciliar Obrador para poder pasar sus reformas constitucionales ahora que presenta este pliego de 50 iniciativas que quiere realizar, leyes de austeridad, lo de disminuirse el sueldo, que ese también va a ser otro tema. ¿Cuántos funcionarios ganan mucho más de lo que él ahorita está intentando fijar de tope, 108 mil pesos, en lo local, en lo federal? Son muchas cosas y está generando mucha expectativa. A mí me parece... Y a ver qué sucede en la medida en que no se impusen a... A mí me parece verdaderamente... Hijo, iba a decir, ridículo, pero no más bien preocupante. Yo no estoy nada de acuerdo con esa idea de bajar sueldos. Yo creo que tú tienes que tener gente preparada y bien pagada en puestos claves. Sí exigir que él... Más bien, más bien, porque como tú dices, no es que esté bien o esté mal. Es algo muy popular. A la gente le encanta escuchar eso, pero el tema es que... Sí, pero seamos prácticos. A mí de repente me parece este populismo barato que tenemos. En donde yo veo en redes, donde la gente dice, es que ¿cuánta gente gana poco? Pues es que esa gente no tiene ni la capacidad, ni los estudios, ni la preparación que debe tener alguien para ser secretario de Gobernación, o para ser secretario de la Defensa, o para ser secretario de Economía, o para tener un perfil de mando a ese nivel. Pues sí, no todo el mundo puede. Y me parece que se puede merecer un funcionario de primer nivel, con experiencia, con preparación, ganar muy bien. Claro. O sea, a mí no me parece esa verdad. Que lo que pasa es que la que además son una bola de corruptos y todo, ese es otro tema, muy aparte. Exacto, ese es otro tema. Y el origen, esa no es la solución al final, ¿no? No. O sea, modificar sueldos y bajarse. Porque entonces, ¿quién va a querer trabajar por 80 mil pesos al mes? Ya sé que mucha gente te va a decir en redes, hay 80 mil pesos, un chorro de lana. ¿O será un chorro de lana para que le ganes 7, 8 mil pesos? Sí. Pero para alguien que ha dedicado su vida a prepararse a estudiar, a hablar dos o tres idiomas, aunque López Obrador no hable en inglés, pero bueno, para poder comunicarse en un mundo globalizado, me parece que se merece aspirar a tener un sueldo decente, que le permita tener una buena casa, un buen coche y tener un riesgo de vida decente. En esos cargos estuvieran personas realmente capacitadas, Rafa, porque, espérame, porque ese es el tema. Si ahorita estamos hablando de quiénes van a ser los senadores, los diputados. A ver, te la pongo bien fácil. Es que, para mí me parece. ¿Tú crees que Ildefonso Guajardo, que tiene un máster en economía, que es un tipo que conoce el Comercio Internacional, se va a ir a chambear al gobierno por 70 mil pesos mensuales? Pero son pocos los perfiles, Rafa, tristemente, o sea, si hablamos de, o sea, en general, o sea, si hacemos, ¿cuántos tienen que trabajar en gobierno federal? ¿Cuántos son diputados? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos funcionarios públicos necesitan? O sea, realmente es la mayoría, gente capacitada la que está ahí, o es el primo, el compadre, el mal. Ese es el tema en este país. Entonces, cuando el próximo presidente dice, voy a ganar 180 mil, 108 mil pesos, entonces la fórmula no es bajar los suelos, la fórmula es mejorar los perfiles de la gente que está ahí. Solucionar un sistema educativo equivocado, solucionar este tema de corrupción, porque por eso el compadre es el secretario, por eso el primo es el director, pero eso pasa en este país. Y ahora, insisto, con Andrés Manuel en el gobierno puede ser un gran riesgo también. Me parece que no es que esté del todo mal a medida, pero es muy popular. La gente dice, ay, qué bueno que se baje el sueldo, porque se lo baja el presidente y se lo van a tener. ¿Y quiénes están enojados? Pues los gobernadores, los diputados, los senadores, porque eso implica que ellos se lo van a tener. Hoy se cumplen 39 años de la revolución sandinista. Y cuando escuchas la retórica de Ortega, cuando tomó el poder, y escuchas que dice que él va a luchar, pero que los pobres tengan una reivindicación y entonces la clase popular puede ser la que tome las decisiones del país. Y ves cómo se están matando hoy en Nicaragua. Y dices, por un cabrón que no se quiere ir, porque no le da la gana, porque ya le gustó el poder, es cuando tú dices, ay, carajo. O sea, el tema del populismo, y lo vemos en Nicaragua, y lo vemos en Venezuela, y lo vemos en Costa Rica, y lo vemos en Panamá, y lo vemos en toda América Latina. El gran problema de este país es que somos una sociedad en donde nos encanta que nos endulce en el oído, pero que nosotros no cumplamos con nuestra chamba. Pero todo es parte de un sistema, Rafa, que le ha convenido a este gobierno en este país y en muchos países en Latinoamérica que así funcione. Que la gente no tenga oportunidades, porque tú le estás diciendo, claro, está bien que la gente se prepare, que aprenda tantos idiomas, pero ¿toda la gente tiene acceso a eso? Claro que no. Entonces, obviamente, alguien que no tiene ni siquiera la oportunidad, claro que le molesta que el otro gane 70 mil pesos, por supuesto. A ver, Rosalba, yo conozco mucha gente que sin tener estudios en Harvard, pues hoy es una gente exitosa. Pero no es la mayoría, Rafa. No, pues es que no puede ser todo el mundo. O sea, es que es una obligación dar el piso firme, buscar que todos tengan ese acceso para después hablar a tener una igualdad de condiciones. A ver, y cuando tú tienes en la universidad a la gente y ves que unos tienen 9.8 y otros son unos pinches borros huevones que no hacen nada, dices, o sea, esta es la igualdad, pero no es una igualdad también. No, pero ahí no, pero aunque haya este tipo de personas, tú tienes como estado de todos modos el derecho y la obligación de seguir garantizando el acceso a todos. Tú no te puedes ser responsable de lo que los demás hagan. Es una cuestión distinta. Por ejemplo, yo hablaba con una persona, o sea, ¿por qué tantos años han pasado, tanto el PRI hizo, tanto llegó el PAN y metió problemas? Y sigue existiendo un increíble número de pobres, porque los programas sociales se siguen utilizando como un paliativo, como una aspirina, un placebo, y sigue siendo un problema, más bien, sigue siendo una necesidad para la clase política, para algunos partidos que sigan existiendo pobres, porque si no existen estos pobres, no hay quien vaya a votar por ellos. Claro, pero además es un binomio. La gente, hay mucha gente, no todos, pero hay mucha gente que vive justamente de ese tema de la pobreza. Sí, muchísimas gracias. Si nosotros vemos el mapa de este país, resulta que los más pobres están en los lugares más ricos y los más ricos están en los lugares más pobres, porque si tú te vas a Chiapas, donde tienes riquezas naturales impresionantes, o te vas a Guerrero, o te vas a estas zonas, ahí está la gente pobre, que lo único que hace es ver cómo se la campechan en el día. Y si tú te vas a los estados complicados, como es Sonora, como es Nuevo León, donde no hay tanta riqueza natural, ahí vive la gente rica, ahí están las fábricas, ahí están las empresas, ahí está la gente que tiene un buen nivel de vida. Lo que habla de que no hay oportunidades en todos lados, por supuesto. No, lo que habla de que muchos mexicanos en este país están acostumbrados a festejar la mano con los programas sociales y no hacer nada. ¿Cuántos programas sociales para el campo hay y los campesinos les dan el dinero? Pero ni siquiera les dieron la información, Rafa. No, perdóname. No, perdóname. La información, oye, es nosotros estando en medios de comunicación, ni siquiera a veces tenemos información de cuántos programas hay y ese dinero, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Quién sabe en dónde se queda? Se lo roban. No llega. Claro, por eso. Y eso ya no es culpa de yo que necesito apoyo para dar. O se lo dan a los campesinos a un perdido y entonces lo que hacen con esa lana, con ese fondo perdido, es se dan y se enteran. No, me parece que no. Muchos campesinos. Muchos, muchos, pero hay de todo. Hay mucho y no se puede generalizar. Ni todos los pobres están pobres porque quieren y porque no quieren esforzarse. Efectivamente, este país tiene que ser un país de oportunidades, sí, pero también insisto, me parece que así como nosotros nos quejamos de la corrupción en el gobierno, también hay que reconocer que una parte de la población es oportunista y le encanta vivir del poder. Le encanta recibir, claro, sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Que tiene que haber oportunidades para todos, sí tiene que haber oportunidades para todos. Se supone que eso lo garantiza la constitución. Pero bueno, a ver, habría que hacer entonces esa reflexión, ¿no? Que esta parte de hay gente que le va a estirar la mano y es lo único que espera, sí. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuántos gobiernos no han pasado, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas y tal, porque siguen siendo zonas que no se terminan de detonar? Algo, como gobiernos, no se está haciendo en el caso de ellos. Los otros sí, y cada uno tiene tal, porque hay ecoturismo, hay diversidad en esa parte del sur, está, por ejemplo, la parte de Veracruz que tiene el acercamiento de las zonas petroleras. O sea, sí hay formas de detonar, de hacer progreso y desarrollo, pero porque no lo hacen, eso no le toca exactamente a uno como ciudadano. Eso es parte de la administración y es lo que constantemente, cada seis años, estás buscando, ese cambio. Yo coincido con López Obrador cuando dice, el eje, el principal problema de se parece en la corrupción, sí, a esto tú también te acuerdas. Sí, me parece. Pero yo no creo que el resultado sea, nos vamos a bajar los suelos. No. Eso es populismo puro. Es populismo. A ver, nos vamos a pagar bien dentro de la racionalidad de lo que más somos por pagar. Yo soy de la Comisión de la República, debería de ganar dos, tres millones de pesos al mes. Es una gran responsabilidad ser Presidente de la República. Tendría que te llegara una gente preparada y con un nivel que sea la cumbre de su carrera. Pero también soy de la idea de que si lo agarras con un mini negocio, lo metes directito a la cárcel y lo pones de traición a la patria. Sí, para pesar. Porque si dices, si yo te estoy pagando bien para que las cosas funcionen, ¿por qué me robas? Es como un gerente, es como quien de la cafetería quiere decir, ¿verdad? Si tú mañana y dices, a ver, vamos a poner un gerente bien pagado, ¿para qué? Para que crees que no me roben, ¿no? Y resulta que el tipo se empieza a robar y ya pese a ver, cafecitos por atrás. Entonces, ese no es el tema. O sea, yo creo que el tema de la corrupción sí es el principal problema en México, sí. Pero la solución no creo que sea ni bajar los sueldos. No, no, no es la solución. Ni centralizar tanto, 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 generalmente. Y ahora... Y a la gente eso le encanta. Corrupción, sí. Y hace unos días, el INE, multa morena con 197 millones de pesos por irregularidades en el fideicomiso para operar a las víctimas. Entonces, ¿dónde están esas medidas? Ese llamado de, ah, sí, y la corrupción es el problema. Y esto es corrupción. ¿Y sabes qué ha dicho el sobrador? Se está por nada, nada, nada. Y no va a decir nada. Ya se tomó, creo que otra vez, de vacaciones, se supone. Se tomó unos días de reflexión. Bueno, en su rancho. Entra el lunes, ¿no? En el famoso rancho. Tiene que ser. Pero están diciendo que... Se fue a la chingada. Casi se ha puesto. No, pero están diciendo que son propios simpatizantes del partido los que resultaron beneficiados con este fideicomiso. Entonces, ¿dónde está esa congruencia de lo que pretende hacer en ese proyecto de nación con esta situación? Y si aquí no hay algo... Bueno, quizá nosotros que estamos en esta zona del país, ¿no? Sísmica, que no sufrió, no hay tan problema. Díselo a los del multifamiliar de Tlalpan. Díselo a la gente. No, pues está para medir a la madre. O sea, los del Rebsame. Los del Rebsame. O sea, si aquí no pasanlo... No, por eso es un periódico, no sé, ya lo sabíamos. Sino antes del proceso electoral, del resultado. Desde los debates salía, pero... Y él no dijo nada, y no ha dicho nada, y no va a decir nada, y la gente sigue creyendo Y la otra, porque no han tocado el tema de cuánto van a darles a los partidos. Ahí sí no hay austeridad, ¿verdad? No. Ahí sí no hay austeridad. Les van a dar una millón. Porque Morena va a ser el partido que más... Claro, porque tiene más representación. Sí. Claro. ¿Ha dicho algo López Obrador de que, oigan, hay que disminuir el dinero en los partidos políticos? Mira, ni pío. Porque sabe que eso va a defender el crecimiento de Morena en los próximos años. Populismo más dinero para el partido. No, hombre, pues para mí quién lo va a parar. Entonces, me parece que está bien fijo lo que hay que hacer, pero me parece que las fórmulas no están funcionando como deberían. No son... A mí no me convence. Pues hay unas que ni siquiera tienen estos pies y cabezas, es como la desaparición de las delegaciones, ¿no? Yo platico con dos, tres compañeros que están dentro y me dicen es que son demasiadas personas las que trabajan, son demasiados trámites a veces los que tenemos que hacer, que si lo quieres entrar a una sola persona en un equipo de 15 para hacer 500 mil trámites que nos llegan, va a ser más lento, va a ser tardado, va a ser... Sí. Por algo existen de esta forma. Quizás sí son un exceso. Sí, me parece que son un exceso. No son de exceso. Pero no dejarlo en una sola persona. Muchísima corrupción. No, bueno, tampoco iba a ser así. Y Renato, que es... Muchísima corrupción también. O sea, las delegaciones son los compinches de los gobernadores en el tema de la corrupción federal. Y en muchas otras. Pero no ha dicho cómo va a funcionar exactamente, solamente ha mencionado. Pero no ha dicho muchas cosas en todo. Por eso, digo, ese es el problema. No ha puesto... Andrés Manuel ganó con muchas promesas infundadas, con mucha ambigüedad, con muchas... A ver cómo será. Ahora seamos también justos con López Obrador. ¿Cuántos días lleva? O sea, todavía no tiene ningún mes, ¿no? No, pero... O sea, tiene 19 días. O sea, que se supone que él venía trabajando un proyecto de nación y que todo esto... Pero todo era historia, todo era rollo, todo era... Están empezando enfrentar a la realidad. Claro. Ahora a ver, que lleguen y que vean cómo está y que sí pueden y que no pueden, que ya hay varias cosas que han dicho, ay, siempre no se va a poder. Pequeño paréntesis nada más. El avión. En estas dos semanas, el avión, este... La gasolina. La gasolina. Que si viene el Papa, que si el SATLN, lo bueno. Como veían, van a decir, en estas dos semanas ha tenido, yo creo que, 10 veces más actividad que Peña Nieto, que sigue siendo presidente. Peña Nieto no ha salido para nada. O sea, al volvía que fue a correr en el bosque de Chapultepec. Pues ahorita ya está relacionado. Ya se va, él ya se quiere ir ya. Ese es otro problema, ¿no? Este país va a tener una transición demasiado complicada. Son cinco meses. Bueno, cuatro meses y cacho. En donde ya López Obrador va a la agenda. Ahí está la visita de la delegación de los Estados Unidos. Fueron a hacer una visita de cortesía, Peña Nieto, pero no hablar con López Obrador. O sea, realmente... Bueno, el rey siempre ha sido, ¿no? Sí, pero es muy peligrosa también tanto tiempo de transición. En donde uno no... Decir otro sí, otro declara, otro no declara. Y yo creo que al final del día este país tiene que seguir caminando. Yo, ojalá y hacemos votos porque este país no vaya bien. Pero las recetas que estamos viendo a 18, 19 días de triunfo a López Obrador hay cosas que me encantan. Me encantan ciertas posturas, pero hay otras que dices ¡Híjole! Esto no huele a pesta populismo. Desafortunadamente. Pues esperar en la medida de que cada quien pueda hacer la acción y ayudar a que siga avanzando. México está par de señores. Si la corrupción es el problema, hay aquellas acciones que cada uno puede hacer para evitarla. Pues sí, esperemos que así sea. Bueno, finalmente, porque además nos centramos mucho en el tema de lo nacional y salió así porque hay pura que ver que Querétaro está en ese proceso de ver cómo se adapta, ver cómo se adapta el gobernador Domínguez al tema nacional. Me parece que, bueno, él entiende que las formas son fondo. No le ayuda mucho el tema con Gilberto Herrera, pero, bueno, esperemos que ya empezando el gobierno empezamos a trabajar mejor y que no afecten el buen crecimiento de Querétaro. Yo creo que sí somos afortunados. Somos un estado en donde tenemos otras realidades diferentes al resto del país. Aunque publicamos hoy el tema de los 15 mil robos que hay los primeros cinco meses del año, pero me parece que seguimos en una entidad relativamente tranquila y ojalá que así se den las cosas. Claro, sí, como lo dijimos desde antes, la idea es que la decisión que se haya tomado en este país nos beneficia a todos. Y sí, yo creo que sí, cada uno puede hacer lo suyo desde donde está y en esa parte de la corrección que sí, por supuesto, me parece que es el gran tema, el gran problema de este país y la seguridad, por supuesto. Así es. Bueno, yo no quisiera despedirme sin antes pedirle dos cosas. Primero, busque el extraordinario reportaje que publicamos sobre violencia de género político. Me parece que es un reportaje muy bien armado, muy bien logrado por el equipo de ADER Informativo. Habla de una realidad muy complicada para la mujer que es el tema de la política frente al hombre, frente a los todavía tabúes que existen alrededor de ella. Y la otra es compártanos en las redes sociales, opinen. La parte de este ejercicio no es otra cosa más que podamos debatir, que podamos escuchar ideas, que las podamos plantear y que podamos ir haciendo comunidad, que para el final del día esto es lo que hace el Internet, hacer comunidad de discusión sobre algunos de los temas que ojalá, pues sigo, insisto, sean parte de la realidad de todos nosotros. Adrián Quino, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rosalba. Como menciona, estamos haciendo un esfuerzo en la redacción de ADER Informativo entregarle, presentarle trabajos muy importantes, novedosos, relevantes. Esté siempre pendiente en Facebook, en Twitter, en nuestro portal para que siga teniendo la información más importante de solo Querétaro, México y el mundo. Muy bien. Rosalba, Lía. Muchas gracias, gracias. Y pues quédese en nuestras redes sociales, por supuesto, síganos como dice Rafa y nos veremos cada viernes en nuestra mesa de redacción. Gracias. Y gracias a usted, aquí estaremos. Muchas gracias a la gente de Siviverio, que se desayuno rico, vengas aquí echar un huevito que se desayuno bastante bien. Y aquí estamos, por supuesto, en las redes sociales y a través de ADER Informativo. Soy Rafael Pinzón, que tenga usted un buen fin de semana.